¿Qué tal? Buenos días. Mirad, os quería enseñar estos boquerones que los hemos comprado en Mercamadrid. Boquerol, bocarte, del Cantábrico, auténticos. Mirad qué tamaño. Esto es una verdadera gozada. Están dos meneos, lo coges y los pones blancos. Buenísimos. Y bueno, pues antes de coger y prepararlos y empezar a aliñarlos, os lo quería enseñar. Mirad. Era una buena oportunidad y bueno, pues había que comprar. Así que esto es lo que hay. Bueno, pues estos son nuestros boquerones. Luego los cogeremos, los congelaremos, con el fin de que no haya problemas con el tema de los anisakis. Mirad qué plateados. Es una verdadera maravilla de boquerones. Así que nada, antes de eso, pues quería enseñaros. Que sé que os gustarán. Venga, pues hasta luego entonces.